¡Buenas noches, América! De celebración acá desde el municipio 79 de Puerto Rico, de Orlando, Florida. Y como hubiera dicho en el caso específicamente de Rivera Morales, ¡Qué juego, señores! ¡Qué juego! Di Mari Castro, que también es atleta, tiene que haber estado disfrutando desde anoche todo lo que sucedió con Yasmín. Pero disfruté de principio a fin, pero yo quiero que tú sepas, Mark, que yo estoy sufriendo con ella desde las Olimpiadas pasadas. Porque esa carrera yo la vi, yo vi cuando falló la valla. Y, o sea, el sufrimiento de ella fue el mío, porque yo sé los sacrificios que uno tiene que hacer para llegar a ser bueno. Imagínate a esos escenarios olímpicos que tú tienes que ser lo mejor de lo mejor. Muchos, ¿verdad? No saben lo sacrificado, todas las horas de entrenamiento, de sufrimiento. Y sobre todo, Mark, de ayuda emocional, porque todos estos atletas de esos niveles tienen que ir a psicólogos, porque no es fácil lidiar con toda la presión que ellos tienen que cargar. Y en este caso, Yasmín cargaba con la presión, más con todo Puerto Rico en sus hombros. Y mira, ahí están los resultados, oro para Puerto Rico. Bueno, y no hay duda de que en esas lágrimas de ella, ella lo expresa. Y por eso es que hemos visto tanto problema, no voy a decir mental, emocional, que muchos atletas, porque en el caso específicamente de esas vallas, esas son milésimas de nada. Sí, es porque es bien técnico, Mark. Y mira, llegó, y yo te voy a decir algo, si ella no llega a fallar esa valla, ella hubiese hecho mucho menos tiempo del que hizo, Mark. Bueno, hay que felicitarla. Muchas gracias, Dimari. Sin duda alguna, Yasmín tiene a Puerto Rico paralizado. Así bien. Nosotros nos unimos a la celebración con uno de los que dice que no ha dormido desde que ganó, Yasmín Caballo, el camacho, Gidel G. Padilla, el que la pasa por el filtro. G, ¿qué pasó? Oye, Héctor, la plataforma se sirve. Reflejo músculo memoria, no hay excusa de punto A a punto B. De más está decirle que esa niña tenía una presión encima, y esta es la gran diferencia de los grandes que ejecutan. La presión no se desaparece, pero se pone a un lado, se busca el reflejo músculo memoria, se entiende lo que pasó y el sufrimiento en milésimas de segundo, 2016, para no repetir en las próximas Olimpiadas. Y le tengo malas noticias al mundo. Yasmín va a ganar dos o tres oro en las Olimpiadas, porque lo que sucedió ayer es parapelo. Estaba en Orlando, cantamos la borinquenia en el restaurante, allí se forma un revoluto. Había no dormido, como tú dices, Héctor. No, la realidad es que dentro de toda esta controversia que hemos vivido, Puerto Rico es un país que está dividido en muchos aspectos. Lo único que nos une es el deporte. Hemos encontrado, el deporte o algunos artistas, el deporte es algo que unifica nuestro propósito. Tú podrás ser independentista, comunista, ateo, cristiano, agnóstico, estadista, y parece ser que esto es lo que nos unifica realmente el desempeño de esta jovencita. Pero ¿sabe qué es un detalle importante sobre los comentarios sobre su nacionalidad? Es realmente casi a nivel de idiotez gente que quieran comenzar a levantar comentarios que son absurdos porque ella misma fue la que determinó que quería correr por Puerto Rico. Pero fíjate qué detalle más importante, y no sé si lo compartes conmigo, la crianza de esa criatura, la crianza de esa mujer, tiene mucho que ver esa madre puertorriqueña. Definitivamente, Héctor. Nosotros estamos hablando que puertorriqueños no somos 3.5 millones que hay en Puerto Rico. Nosotros somos 11, 12 millones. O sea, usted es puertorriqueño, usted tiene sangre puertorriqueña, usted vive por esa patria que tanto amamos, usted nace allí, usted nace en Estados Unidos. Conté esta inmigración que ha habido a través de todo el tiempo. Nosotros tenemos que dejar esa idiotez, porque es una idiotez. Tenemos que superar las barreras que la política nos ha tratado por muchos años de incrustar en nuestros cerebros y la realidad de todo el mundo. Y de Puerto Rico. Es que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Mi hermano, nosotros somos todos americanos y puertorriqueños. Esa es la pura realidad. Y nosotros tenemos que dar a su lado, y yo me siento extremadamente orgulloso de Yasmín, de Mónica Puy. Oye, y de la primera, Gigi Fernández. Jugó por Puerto Rico. Jugó por Estados Unidos. Ganó medalla donde tenía que ganar, en Estados Unidos. Porque ella jugaba doble, 17 campeonatos en doble. Porque su pareja, la máxima expresión de ese combinado era en Estados Unidos. Pero ella jugó por Puerto Rico también. Y a mí me da pena, ¿verdad? Que Gigi haya tenido que salir de donde esté cada vez tratando de que la gente le crea lo que ella... Gigi, no le tienes que decirle a nadie. Usted se siente puertorriqueña. Yo me siento orgulloso de usted. Usted le llevó la medalla de Puerto Rico a Puerto Rico de oro por primera vez compitiendo por Estados Unidos. Y nosotros, Puerto Rico, es Estados Unidos. Y a mí me da pena que ella tenga que hacer eso. Porque es que en nuestra isla la atacan demasiado tratando de crear una división. Gigi, no vuelvas otra vez a hablar sobre el tema. Todo el mundo sabe que tú eres nuestra héroe. Y más puertorriqueña no puede ser. Esa es la pura realidad. Bueno, vamos a ver la entrevista que le consiguió a Fernández Vélez en el día de hoy. Y vamos a ver cómo ella se expresa. Me hackearon la cuenta y por eso la cerré. Porque las cosas que decían eran unas barbaridades. Fíjate, vete a Facebook. Hay una cuenta en Facebook. Y Fernández, no sé qué, una página en Facebook que alguien tiene que dice que soy yo y escribe las mismas barbaridades. No soy yo. O sea, que hackear cuentas de redes sociales pasa bastante continuamente. Me ha pasado varias veces. Para ti, Jasmine es puertorriqueña. ¿Te representa? Bueno, ella, que sí es puertorriqueña, ella representó a Puerto Rico en las Olimpiadas. Pero para ti, ella es puertorriqueña. Bueno, ella representó a Puerto Rico en las Olimpiadas, así que es puertorriqueña, obviamente. Y sin embargo, tu nombre, lamentablemente, lo está mencionando de forma negativa. Como que eres la hater de ella, aprovecha y háblala en nuestra letra si así no de ella, que debe estar viendo este programa. Ok, lo voy a hablar en inglés porque ella no habla español. Jasmine, I am so proud of you. You are a true hero of Puerto Ricans. And of all the girls that are growing up in Puerto Rico can now look up to you and say, I can win a gold medal. And you are inspiring a generation of young females and young men as well. And I want to congratulate you from the bottom of my heart for your Olympic victory yesterday. Have a great time with it. And don't let anybody tell you anything negative. Enjoy this moment. You deserve it. Hey, way to go, Gigi. Yo lo que yo me pregunto, lo que yo me pregunto es, pero ¿por qué ella se mete? Ella sabe que está cargando una emoción negativa desde hace algún tiempo. Y ella se mete a hacer estos comentarios y lo que hace es una mujer que, como tú muy bien dices, hizo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer. Y nadie le puede decir a un atleta cómo bregar su vida. Ella tomó una decisión. Lo que pasa es que las únicas dos medallas que Puerto Rico se lleva son la de esta jovencita y Mónica Puy, que aunque estuvieron participando en los Estados Unidos, escogieron libre y voluntariamente participar por la bandera de Puerto Rico. Así que ella se puso al otro lado de la historia y la historia le está pasando factura, que no es problema para juzgarla, pero me da la impresión de que cuando ella entra a la palestra pública debería ser solamente para felicitar, aunque sea de la boca para afuera, pero entrar en el análisis y se me ocurre que cada vez que pasa algo es que les hackean la cuenta. O sea, no sé, quedan entredichos un poco esta señora. Yo creo, Héctor, que hay un dolor, hay un dolor genuino. Entonces, cada vez que sucede algo, como digo, cada vez, pareciera que lo que estoy diciendo parece un milagro, pero cada vez ha sido repetitivo en las últimas dos olimpiadas, en donde dos jóvenes han ganado medallas de oro representando a Puerto Rico. Cada vez que eso sucede, hemos visto que ese dolor se activa, pero ese dolor, y yo doy fe de eso porque la sigo mucho, yo soy fanático de Gigi Fernández hace mucho tiempo, el fanático puertorriqueño ha sido muy cruel con su ideología política, con la manera que ella decidió jugar por Estados Unidos. Hay que recordar, y hay una gran diferencia, Héctor, que si tú eres una atleta de alto calibre, en este caso, Jasmine Camacho hubiese participado por Estados Unidos y la medalla de oro se la gana a Estados Unidos. O sea, ella tuvo esa opción, pero era la mejor en ese tipo de competencia, la 110 con Vaya. Pero Gigi es una jugadora de dobles. Tú necesitas una pareja que esté al nivel tuyo para aspirar a la maximización de tu talento. Y en aquel momento, la mejor pareja disponible para ella poder lograr lo que logró, no estaba en Puerto Rico, estaba en los Estados Unidos. Pero ella sigue siendo una puertorriqueña que nos representó en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos que dar la política afuera por un momento, porque el deporte, como bien tú dices, lo que hace es unir. Yo creo que ella tiene que superar ese dolor y no dejar que la presión de la media o la presión de la fanaticada puertorriqueña cambie lo que realmente dicta su corazón en cuanto a Puerto Rico. Yo creo que esto de que le hackearon la cuenta y esto, yo creo que ya eso es que se metió una relacionista público para damage control. Pero la realidad es que no debería estar haciendo eso ya. Óyeme, usted es una ganadora, medalla de oro, múltiples ocasiones. Usted tiene que ser ahora un ente de apoyo a los próximos atletas que van a ser lo que usted hizo en diferentes deportes. Esa es la pura realidad. Déjeme decirle una cosa, profesor. Usted lo ha explicado mejor que ella. Como usted la sigue tanto, dígale que usted le va a escribir los próximos tweets, porque yo te escucho. No, de verdad te escucho y luego entenderlo, porque ella lo se mordía, como dirían en mi pueblo. Y entonces eso hay que bajárselo, porque nosotros no queremos estar discutiendo con mujeres nuestras que nos han dado lustre y se pone en una circunstancia. Mi sugerencia, que te comuniques con ella ahora mismo y le diga, me dijo Marcano que por favor, que los próximos tweets yo te los voy a escribir, porque me gustó. Y eso no habría, ¿sabes? No tendría ningún tipo de controversia. Sería admirada por esa explicación. Oye, definitivamente, y hay que admirar, porque Héctor, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar a los Estados Unidos, pero nuestro corazón está en la isla del encanto. Siempre ha sido así. Tuvimos vivencia. Oye, tuvimos tantas cosas en Puerto Rico, pero hemos tenido que emigrar para muchas cosas. Mejor recursos en algunas áreas para nuestros hijos, por trabajo, por mil situaciones. Y es lindo ver, es lindo ver que la mamá de Jasmine, una puertorriqueña de Trujillo, Alto Puerto Rico, que nació allí, se crió allí y después tuvo que emigrar y tuvo a Jasmine en los Estados Unidos. ¿Cómo le pudo inculcar a su hija? Tú vienes de un lugar hermoso, donde la gente es talentosísima, porque para ella decidir en las postrimerías de la decisión, Estados Unidos y Puerto Rico, tuvo que haber mucha información en ese disco duro de mamá y como la mamá bien dijo, al final decide la hija. Y eso para mí me representa más que cual, que si sabe español, que si no sabe español, que si sabe el himno, que si no sabe el himno, dejó el corazón por nosotros allí. Y si lo hubiese hecho por Estados Unidos y es puertorriqueño, como ha pasado y se sacan la banderita de Puerto Rico, lo importante es que usted sepa que es lo que usted tiene en su corazón. Usted ama a su patria, usted quiere representar a Puerto Rico de diferentes maneras, nosotros vamos a estar aquí para apoyarlo y un país que va a estar detrás de usted. Y Gigi, te quiero mucho, te admiro y te adoro. Vamos a cambiar nuestro discurso, vamos a ser uno proactivo con nuestras atletas. Escríbele, llámala, 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 que hay que tener ese cuidado de muchos mambrones que están sueltos por ahí. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, bueno, ya por ahí está el fiscal del pueblo, Joe Mercado Montalvo. Oiga, una pregunta que yo quiero hacer, ¿cómo es posible que una persona en máxima seguridad que está protegido para que no se suicide, se suicida? Para mí, no se supone que allí no hay un sitio que pueda uno protegerse para que uno no se guinde. Le voy a preguntar al fiscal si esto requiere alguna investigación. Hay una nueva tendencia de las mujeres olímpicas y Dimari se encarga de presentarlo. Además, tenemos un tributo para nuestra medallista olímpica Yasmín Camacho Queen al estilo de Meganoche. Y ya en breve, el licenciado Joe Mercado en nada más con el testillo. Regresamos en breve.